Hola amores, hoy empezamos con este tutorial de Mujer Maravilla Voy a empezar aplicando una base de maquillaje muy clara por todo el rostro y lo que es también todo el cuerpo Bueno, el cuerpo de pecho va hacia arriba Esta es de Mary Kay y es el tono número beige 2 y es súper, súper clara Como veis, por un lado soy oscura, por otro clara Así que luego vamos a aplicar polvos No os paséis porque si no os va a pasar lo que a mí aquí Y después también lo que vamos a hacer una vez que hemos matizado toda la piel Vamos a aplicar una base de maquillaje oscura Esta es de P.S. Beauty que viene siendo de Primark, vaya Lo voy a poner en algunas zonas del cuerpo para dar ese efecto de piel más oscura de cómic Y con esta misma también lo que voy a hacer es marcarme la parte del pecho ¿Por qué? Uno, porque no se va a ver la parte del pecho Y dos, porque yo tengo muy, muy poco pecho Así que voy a marcar como si tuviera un poquito más Y la verdad que creo que voy a empezar a hacérmelo de verdad para la calle No hombre, pero como ya veis el efecto es muy chulo Aquí lo que hago es retocar un poco con una base de maquillaje clara Para dar un poco más de profundidad a esa pechonalidad Y que parezca que tengo mucho más Sí, mirad, 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 mirad Yo creo que si me lo hago para la calle de manera disimulada Mola Voy a coger esta paleta de Knits Que es la de contornos y iluminadores Y voy a sellar todas las sombras que he puesto Toda la sombra, no, todo el maquillaje que he puesto oscuro Lo voy a sellar con estos polvos Para que no se me mueva Vaya pedazo de canalillo me he hecho yo ahí Muy bien Se nota que tengo complejo, ¿no? Pues eso Te das gorda Voy a sellar también la parte de la clavícula que he puesto Y toda la parte de la cara también la voy a sellar con esta misma Con este mismo contorno Ahora con un agua color negro voy a marcarme ya las partes de cómic Esta es la parte de las cejas Como veis las delineo bastante Las marco mucho Le doy ese aspecto al principio del nacimiento de las cejas de cómic Marco aquí la parte de las ranuras de la nariz Ahí divido la mitad de la parte blanca y oscura que he hecho antes Para esto mismo Para parecer un poco más rollo cómic Y voy marcando pequeños detalles por todo lo que es la cara Y también el cuerpo Hacemos líneas más gordas Líneas más finas Y vamos delimitando pues todo lo que podría ser de dibujo Aquí en la parte de dentro de la clavícula lo que hago es Primero hacer unas líneas más gordas y marcar Y después con unas líneas mucho más pequeñitas como podéis ver Lo que voy haciendo es como rellenar zonas para daros profundidad y oscuridad Esto yo lo hacía cuando maquillaba, cuando pintaba en arte Así que lo he seguido haciendo pero ahora he cambiado lo que es el folio o el lienzo Por mi propio cuerpo Con un agua color rojo vamos a ir haciendo lo que es la parte del corset que lleva Wonder Woman Y ahora como veis pues lo que es la parte de ese super canalillo que me he hecho Cobra un poco más de sentido y se ve un poco más bonito Aplicamos también un agua color amarillo para hacer la parte amarilla que viene en este corset Y seguidamente lo que voy a hacer son todos los detalles en negro Ahí lo que estoy haciendo con el agua color negro que habíamos usado antes Es darle sombra para que parezca que está un poco levantado Y vamos delimitando con mucho cuidado toda la parte del corset Y después seguidamente lo que vamos a hacer es hacer los detalles que es en forma de la W de Wonder Woman Vamos a pasar a la parte del ojo Voy a coger un agua color negro y voy a ir marcando el ojo como si lo estuviera abierto Como habéis podido ver al principio Luego voy a coger y voy a hacer el liris de color celeste porque Wonder Woman tiene los ojos claros Y con el super liner que me encanta, este rotulador de liner de Faisaisian Fórmula Voy a hacer lo que son los detalles para ir dando también las pestañas y el grosor del ojo Aquí ya lo podéis ver Perdonad que la parte de la boca no se vea, de hecho os la he acortado porque no se veía Y es que me he salido de plano Pero simplemente he pintado la parte de dentro blanca para asemejar que es la boca abierta Los labios por fuera rojo Y como ya veis aquí lo que hago es delimitar todo en negro Y voy a ir dando sombritas para que parezca que realmente pues tiene la boca abierta Y soy un dibujo de cómic Como no, no se me podía olvidar dar los detalles en negro por la parte ya veis de los brazos y demás Y aquí lo que estoy haciendo es hacerme lo que es los brazaletes que ella lleva Y también los dedos Los dedos y las uñas también me los pinté porque creo que daban mucho más realismo al look y a todo el maquillaje Lo que es la parte del pelo es goma eva pintado con aguacolores y pegado con simplemente silicona caliente Así es una forma súper fácil de que tengamos un look completo muy barato Y la verdad queda muy muy chulo Espero que os guste Si os gusta ya sabéis suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales ¡Mua! 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 ¡Mua!